Pues ya finalmente las autoridades confirmaron que los dos surfistas australianos son aquellos cuyos cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de una camioneta. Habían sido reportados como desaparecidos. Los cadáveres pertenecen a ellos, Deanne Lucas y Adam Coleman. Aunque aún se espera recibir algunos documentos para redondear la identificación, fueron a practicar su deporte ese de deslizarse entre las olas más altas. En la costa norte del país habían estado planeando llegar a Guadalajara, pero ahí nunca arribaron y la primera alerta la mandó el testimonio de la novia de Lucas, Josie Cox. La camioneta fue hallada en Abolato y fueron vistos por última vez con vida en Topolobampo. Sinaloa es cuna del poderoso cartel que dirige el Chapo Guzmán, pero parece que estos no pertenecían, sino que eran asaltantes comunes. Sí, pero con un informe de policía. Ese es otro de los detalles. Ya tienen unos detenidos, hay dos prófugos. Y ayer se les rindió una especie de homenaje en el mar por parte de un grupo de surfistas de ahí de la zona, en donde formaron un círculo, se metieron al mar con cada quien con su tabla y les dejaron una especie de altar acuático que dejaron en honor a estos hombres que desgraciadamente perdieron la vida en nuestro país. Son esas explicaciones que a mí me dan más miedo. Si me hubieran dicho que era un grupo criminal y los encontraron en un tráfico de drogas, una balacera entre sicarios internacionales y espías, hubieran confundido los con agentes de la DEA, pues hubiera dicho, uy, qué tragedia y qué lástima. Qué mala suerte. Pero la explicación que dan es cien veces peor. Los asaltaron, uno se resistió y solo por eso les prendieron fuego. Solo por eso. Hay un grupo armado ahí, o grupos armados, no solo ahí, que se disfrazan de policías y tienen tal impunidad y tal, pues no solo la impunidad, sino que están dechados. No es la protección, son bárbaros, que son capaces de prenderle fuego a dos seres humanos para desaparecerlos del planeta. Eso es espantoso porque les iban a robar, ¿qué? Lo que trajeran el celular y el reloj, las tablas, ni siquiera la camioneta les quisieron quitar. Todo lo demás son tarjetas y cosas así. Quiere decir que hay grupos que matan por nada. Te horroriza pensar que tú o tu familia o tus amigos o tus compañeros pudieron ser víctimas. ¿Cuántas habrán sido previendo este hecho? ¿Cuántas víctimas? Porque además el asunto fue en un lugar que no es la ranchería a 30 kilómetros de la autopista o de la población más cercana. O sea, Topolomampo es un puerto de mucho movimiento. Toda esta parte de los mochis de Mazatlán, las autopistas, o sea, son de movimiento constante. Y el hecho de que te pueda pasar exactamente eso. En un tránsito normal te detiene la supuesta policía, te asaltan. Y además terminas, es decir, la manera en como se perpetra el crimen termina pareciendo como si hubieran sido los narcos. Y no, son delincuentes comunes y corrientes que no tienen que ver hasta donde se sabe con los cárteles ni con las pugnas de los cárteles, sino por un reloj, por un celular, por una cartera o por la camioneta propia. Que faltó un delito o rizo, no dicen mis tías, las violaciones de mujeres o niñas jóvenes que viajaran así y que supuestamente obedecieran al señalarles un alto, policías. Sí, y a mí lo que me preocupa es que el centro de la investigación de parte de las autoridades se ha centrado en identificarlos. Si se identifican, no se identifican, ya, el gran triunfo, sí son ellos. No, bueno, ese es el principio, Mario. Principio que es muy importante porque no es lo mismo que sean Juan Pérez y Luis Rosas. Cobra notoriedad por el desprestigio que alcanza nuestro país. En un punto importante, porque ahorita que decía Alejandro me acordé, Punta Mitla es uno de los destinos más publicitados de México, así como Cancún y Los Cabos, en fin. Ya no vas a Topolo Bampo, ¿no? ¿Cómo llegas a Punta Mitla? Solo que embarcos desde Europa, no sé, desde Asia. Entre 2010 y 2014, hay 159 casos. 80% no se consumaron este año. De los 63 casos, 76% de los mismos fueron tentativa. Este año, fueron 63 los casos de linchamiento o intento de linchamiento que vivieron 16 entidades, siendo Puebla y el Estado de México, los que tuvieron casi un 50% de estos eventos. Otros estados donde se presentaron fue en Tabasco, 7, Oaxaca y Veracruz, 4, Chiapas y el DF, 3, Guanajuato y Michoacán, 2, Baja California, San Luis Potosí, Quintana Roo, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Sonora e Hidalgo, con un linchamiento. ¿Qué deben encontrar? ¿Y por qué? Casi siempre sin justificación, la mayor parte. Se supone que somos más civilizados, se supone que hay más medios de comunicación, más justicia, más armas en la justicia, me refiero a los que pueden aplicar la autoridad. Es que interviene otro factor, la inconformidad de la gente por la situación que se vive. Acusan de impunidad y falta de seguridad a las autoridades y se quieren desahogar y hacer ojo por ojo. Y te sumo una. En esta época donde se supone que hacemos más adelantados, ahorita que hablaban de todo eso, somos menos creyentes, nos interesa menos los demás, vivimos como individuos. Ese vacío de autoridad es también uno de los principales estímulos a que se den estos linchamientos. El que ya no te sientas seguro en el lugar en donde vives, el que veas con mirada fea o con mirada de delincuente a cualquier extraño que no pertenezca a tu colonia o a tu pueblo, y el que también muchas veces la gente se deje llevar por falsas acusaciones, como lo hemos visto, cuando precisamente por ese desconocimiento de la gente crees que todo mundo es tu enemigo. Es desesperación e impotencia en lo que está viviendo la sociedad. Y ahorita que mencionaban acerca de, estamos viviendo una época en donde somos supuestamente más civilizados, más institucionales y demás, pero es el periodo de mayor violencia de la historia mexicana en tiempos de esta civilidad o de este momento de desarrollo y de estabilidad democrática, digamos. El peor momento. O sea, porque no lo puedes comparar ni con la revolución, ni con la independencia, ni con la reforma. Este es un momento atípico y es el más violento en tiempos de paz. Y Sautol también revela la enorme desconfianza de la población en la autoridad inmediata. Claro. Es como si no existiera, pues. Como si quien fuera el único capaz de impartir justicia fuera el gobierno federal. Y qué raro porque el historiador de este programa dijo es la época más violenta y la comparó con puras épocas violentas que tenían una causa. Buena o mala, la idea era hacer un mejor país. Claro. Como quieran llamarle. Pero tenían una causa. ¿Y ahorita cuál sería la causa? Una.